Hoy fue socializado ante funcionarios de diferentes dependencias de la Alcaldía el modelo integrado de planeación y gestión que permitirá facilitar los resultados a la hora de dirigir, planear, controlar, ejecutar y hacer seguimiento a las gestiones realizadas por entidades y organismos públicos. La Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja informa que hasta el próximo 31 de marzo ofrece el 10% de descuento en el cobro del derecho al porte de placa de vehículos. Asimismo, anuncia que quienes hagan traslado de su cuenta de otro municipio tienen la posibilidad de no pagar esos derechos durante 2018 y 2019. Agentes educativos de Corprodínco, operadora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, recibieron capacitación en temas relacionados con comunicación asertiva en el marco de la Meta Centro de Escucha del Plan de Desarrollo, liderado por el programa Primera Infancia de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social. El ciclo de capacitaciones continuará en próximos días. Tres acciones se cumplirán luego de la reunión de la Mesa Técnica Territorial que hace parte de la Estrategia del Plan Maestro para el Fortalecimiento, Optimización e Innovación del Servicio de Investigación Criminal. Con el propósito de gestionar nuevas rutas aéreas que faciliten el objetivo de convertir a Barranca Bermeja en destino turístico y que respondan a la demanda empresarial de la ciudad, la gerente del proyecto 2050 Mayerli Ulloge, en compañía de líderes gremiales, se reunieron con el general Pedro Lozano, gerente de Satena. ¡Gracias!